Nos encontramos para poder continuar con el módulo 3 del Diplomado Virtual en Gestión Pública, llevado a cabo en el convenio suscrito entre la Universidad de las Peruanas y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el cual vamos a tratar en este módulo los procedimientos administrativos en la gestión pública. Estamos continuando el desarrollo de la Ley de Procedimientos Administrativos, ley que nos va a permitir analizar las consideraciones generales de los procedimientos administrativos, verificaremos la finalidad de los procedimientos administrativos y los principios de la Ley de Procedimientos Administrativos. La Ley General de Procedimientos Administrativos regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en estas entidades que pertenecen a la ley. Los procedimientos especiales creados y regulados como tales, la ley expresa, atendiendo a una singularidad de esta materia, se rigen supleatoriamente por la presente ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo distinto. Ahora, ¿quiénes son las autoridades administrativas? Las autoridades administrativas deben reglamentar los procedimientos especiales para cumplir los procedimientos establecidos en función a los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento establecidos por la presente ley. La finalidad de esta ley es establecer el régimen jurídico aplicable para la actuación de la administración pública y que nos permita la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados con sujeción al reordenamiento constitucional y jurídico en general. Los principios de procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo se va a sustentar fundamentalmente en los principios sin perjuicio de la vigencia de otros que son generales al derecho administrativo. Tenemos, en primer lugar, al principio de la legalidad, donde las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la constitución, a la ley, al derecho dentro de las facultades que les tengan atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales fueron conferidas. En el principio del debido procedimiento, los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes debido a que este procedimiento administrativo comprende el derecho a exponer argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en el derecho. El principio del impulso de oficio. Las autoridades administrativas deben dirigir e impulsar el oficio del procedimiento, ordenar la realización o la práctica de los actos que resulten convenientes para poder esclarecer y resolver cuestiones que sean necesarias al mismo. El principio de razonabilidad. Las decisiones de las autoridades administrativas van a permitir de que se cumplan con obligaciones. Califiquen también infracciones y se impongan sanciones o restricciones a los administrados. Estos deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios que se tienen que emplear. Principalmente son los instrumentos que se tienen a la mano, dispuestas y reglamentadas por cada una de las instituciones públicas. El principio de imparcialidad. Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles el tratamiento equitativo, igualitario, frente al procedimiento y resolviendo conforme al ordenamiento jurídico en general. El principio del informalismo. Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de los aspectos formales. El principio de presunción de veracidad. Todos los actos administrativos que se tengan deben de presumir de la verdad. ¿Por qué razón? Porque esta situación que nosotros como administradores públicos podamos formular mediante documentos la sustentación de las decisiones que tomemos. El principio de la conducta procedimental. La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y en general todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo. El respeto mutuo se basa en el respeto a la jerarquía, a los niveles que existan y a las competencias en cada una de las unidades orgánicas correspondientes. El principio de celeridad permite a quienes participen en los procedimientos actuar de manera inmediata. Darle la mayor dinámica posible para poder acelerar los procesos y que se logre el principio de la eficacia. Este principio de la eficacia son los sujetos a los procedimientos administrativos que deben de hacer prevalecer el cumplimiento y la finalidad del acto procedimental. Sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez. Como tenemos nosotros en el cuadro, podemos evaluar una eficacia de una iniciativa y que sea inmediata. Que resuelva inmediatamente los problemas en relación a las necesidades de los usuarios en diferentes contextos en los cuales nosotros nos encontramos. La ley general de procedimientos administrativos también tiene el principio de verdad material. Este procedimiento de autoridad administrativa compete y deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a la toma de decisiones. Es decir, yo no puedo indicar una determinada situación o una determinada resolución sin previamente hacer el análisis que nos faculta y tener la verdad disponible ante los hechos que se propongan por las partes indicadas que van a participar dentro de los procedimientos. El principio de participación. Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados. ¿Para qué? Para poder acceder a la información y conocer la expresión de la causa, salvo aquellas que afecten a la intimidad personal, a la seguridad nacional, a las que sean excluidas propiamente por la ley o por alguna norma en relación a determinadas situaciones que se puedan presentar. ¿Por qué? Porque este principio de participación va a permitir que la transparencia del Estado se siga vinculando a los usuarios y cada vez estén más informados. El principio de simplicidad. El principio de simplicidad nos va a permitir que los trámites establecidos por las autoridades sean sencillos, poco complejos. Hay que evitar situaciones que exijan complejidades y mayores tiempos en tomar las decisiones. En el principio de uniformidad, la autoridad administrativa debe establecer requisitos similares en todas las situaciones que se presenten. Y si hay casos en los cuales sean muy especiales, basarse en los criterios objetivos que sean debidamente sustentados para poder aplicar cierto tipo de decisiones. El principio de predictibilidad. Las autoridades administrativas deberán brindar a los administrados o sus representantes la información veraz y completa y confiable sobre cada uno de los trámites que se van a realizar. Entonces, de esta manera ya se tiene la certeza de lo que se va a obtener en el resultado final. El principio del privilegio de controles posteriores, la tramitación de los procedimientos administrativos, nos pueden permitir sustentar la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la autoridad administrativa el derecho a comprobarla. Con estos argumentos de los principios, nosotros podemos hacer validar nuestras posiciones en las decisiones que se tomen siempre y cuando consideremos cada uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.